...tipo de género musical y nos sentimos orgullosos tanto de que ustedes nos acompañen como de compartir todos estos sentimientos que en las canciones Miguel Bosé de 1978, quizás una de las más famosas, Amiga. Amor, ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar contigo. Amor, ahora que la lluvia se ha llevado del último girón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Amor, si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido anoche fue tu noche quien nos hizo, si he sido beso es que mis labios aprendieron a ser besos para ti. Si fuiste lo que fuiste fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga. Amiga, que dulce esa palabra suena hoy, que el tiempo no fue tiempo entre nosotros, y estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Amor, si he sido lo que fui fue por tu regazo, si he sido vida fue por darte a ti la vida, amiga, amiga. Amor, si he sido vida, que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy. No hay noche más oscura que esta noche, y el frío se va depositando en los rincones del alma. Ahora que el silencio va borrando, la suave vibración de tus palabras, ahora que yo soy apenas nada, recuerdo lo que fui cuando tú estabas. Amor Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso, si he sido beso es que mis labios aprendieron a ser besos para ti. Amor Si he sido lo que soy fue por tu regazo, si he sido vida fue por darte a ti la vida, amiga, amiga. Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy.